Bueno, desde casa, ¿vale? Espero que todos estéis en casa y, bueno, que estéis bien, ¿vale? Hoy vamos a dar los temas 6 y 7, ¿vale? El tema 6 es el de parálisis cerebral infantil, ¿vale? Que en este hay material que no entra y el que entra es la introducción, los recuadros 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 Después la tabla 6.1 y el resumen, ¿vale? Todo lo demás no entraría Vale, pues vamos a empezar con el tema 6, ¿vale? Parálisis cerebral infantil Bueno Vale, en cuanto a la introducción El término parálisis cerebral fue acuñado por primera vez en 1888 por William Osler, ¿vale? Y en el 2005 se propone la definición Bueno, una definición que es Y ojo, esta definición hay que saberla porque la han preguntado otros años en el examen Entonces, una parálisis cerebral infantil sería Un grupo de trastornos del desarrollo, de la postura y del movimiento, ¿vale? Ojo, de las dos cosas, no solo del movimiento, también de la postura, ¿vale? Que causan limitación en la actividad, ¿vale? del paciente Son atribuidos a alteraciones no progresivas O sea, no son alteraciones que van a más, sino que son estáticas Que ocurrieron en el cerebro fetal o infantil en desarrollo, ¿vale? Y que se pueden acompañar a menudo de alteraciones sensoriales, cognitivas De la comunicación, de la percepción, de la conducta o trastornos epilépticos, ¿vale? Que luego veremos, ¿vale? Donde esta definición hay que saberla Trastorno de la postura y del movimiento Que limita la actividad Son alteraciones no progresivas en el cerebro en desarrollo Y puede ir acompañado de otras alteraciones Vale, pues el término parálisis cerebral Engloba una amplia heterogeneidad, ¿vale? Hay muchos tipos de parálisis Según el tipo de afectación motora que haya La gravedad de la afectación Según el origen de la lesión La localización y la extensión de esta lesión Y el funcionamiento cognitivo, social y emocional Que vaya asociado, ¿vale? Después veremos los tipos de parálisis que hay Vale, pues se observan déficits neuropsicológicos asociados Que pueden variar tanto en grado O sea, pueden ser de leves a graves Como en extensión Pueden ser déficits específicos o más generalizados, ¿vale? O sea, dependerá del tipo de lesión En los niños, como ya habíamos visto Ya habíamos dicho en temas anteriores Las alteraciones neuropsicológicas Son más difusas y complejas de especificar que en el adulto ¿Vale? Porque todavía se están desarrollando las funciones No son específicas Entonces, las alteraciones serán más difusas Y a medida que el niño crezca y madure Se podrán ver O sea, se podrán habilitar funciones que estaban ausentes Mejorar otras funciones que estaban alteradas Pero también Podrían aparecer dificultades Que hasta el momento permanecían enmascaradas ¿Vale? Y en un momento dado Las exigencias del contexto Hacen aparecer dificultades que antes no habían aparecido ¿Vale? Vale, en las primeras descripciones Se proponían dos causas predominantes De la parálisis infantil Uno, la asfixia neonatal O sea, en el momento del nacimiento O déficit de oxígeno O el traumatismo intraparto Durante el parto Que hubiera algún traumatismo ¿Vale? Esto es lo que se creía Que era como las principales causas Pero se ha visto que en más del 70% De los casos de parálisis No hay evidencia de una hiposia perinatal ¿Vale? Hiposia, recordad que es disminución de oxígeno en sangre ¿Vale? Entonces no hay una evidencia de esta asfixia En el 70% de los casos La prevalencia no ha disminuido Desde 1960 hasta la actualidad E incluso ha aumentado la incidencia Que se situaría en uno Entre uno y dos casos Por cada mil nacimientos Vale, actualmente se consideran Como factores de riesgo La prematuridad Que ya vimos en el capítulo de prematuros Que es un factor de riesgo Para muchos trastornos Pues el embarazo múltiple Que también siempre es un factor de riesgo El bajo piso para la edad gestacional El que haya infecciones intrauterinas O fiebre materna Y también la trombofilia Sería un factor de riesgo La trombofilia significa Bueno Filias aumento Y en sangre De trombo se refiere a plaquetas ¿Vale? Entonces si hay un aumento de plaquetas en sangre Hay más posibilidad De que se formen coágulos O trombos Y disminuya el riesgo sanguíneo ¿Vale? Trombofilia Vale, el diagnóstico Requiere lo que hemos dicho La presencia de alteraciones del desarrollo De la postura y del movimiento Acordaros, no solo del parálisis Se relaciona más con movimiento La palabra Pero tiene que haber alteraciones De la postura Y del movimiento El diagnóstico suele ser muy precoz Y en los casos más graves A los pocos meses de vida Ya se ve la alteración Pero hay que tener en cuenta Que en algunos casos Las alteraciones detectadas En la neuroimagen a edad temprana Se resuelven con el tiempo ¿Vale? Y después no dan una disfuncionalidad Entonces se mantiene el consenso De emplear como límite inferior Para el diagnóstico Los dos años ¿Vale? O sea que no No diagnostecaremos De una parálisis cerebral Hasta que no tenga el niño Por lo menos dos años ¿Vale? Después Lo que hemos dicho antes Las lesiones cerebrales No deben ser progresivas O sea es una lesión estática Que se ha producido No es como por ejemplo Un tumor Que puede ir creciendo Se suele asociar A la eucomalacia periventricular Por una hemorragia Intra o periventricular Que después veremos Que es una de las causas Más frecuentes ¿Vale? Recordad La eucomalacia periventricular Sería una necrosis Del área periventricular De alrededor de los ventrículos ¿Vale? Debido a una hemorragia De los ventrículos O de alrededor de los ventrículos Después En menos casos Se puede asociar A micropoligiria Micropoligiria sería Bueno Giria Es de los girus O circunvoluciones Poliaumento O sea aumento Del número Del número de circunvoluciones Pero micro De menor tamaño ¿Vale? O también se puede asociar A por encefalia Que sería poro O quiste En el encéfalo ¿Vale? Pero esto en menos casos Y pues a tener en cuenta Que la plasticidad De cerebro En el niño La capacidad de aprendizaje Y la adecuada Estimulación temprana Puede compensar La lesión Y favorecer un cambio En sus manifestaciones ¿Vale? Por lo tanto La lesión En sí Es permanente Pero sus manifestaciones Puede variar A lo largo del tiempo A todos los niveles ¿Vale? La lesión Seguirá Pero la funcionalidad Puede ir mejorando ¿Vale? Vale La clasificación Esto la tenéis En la tabla 6-1 ¿Vale? Clasificación Según La localización De la lesión Y de su manifestación Motora ¿Vale? Se clasifican En Parálisis Espástica ¿Vale? En este tipo De parálisis La lesión Está en la corteza Motora O en la piramidal Que se encarga De los movimientos Voluntarios Y la manifestación Será un aumento Del tono muscular Y una disminución Y una disminución Del movimiento Voluntario ¿Vale? Por ejemplo Tener así Una extremidad Así Espástica Con aumento Del tono Y disminución De la posibilidad De moverlo ¿Vale? Entonces sería Espástica Después La parálisis Discinética La lesión Se estaría En los ganglios Basales O en el Hace extra Piramidal Que controla La postura Y los movimientos Involuntarios Entonces habría Movimientos involuntarios Y cambios Bruscos De tono ¿Vale? Habría Movimientos En los miembros De forma involuntaria Y cambios Bruscos En el tono Después La parálisis Atásica Sería Debido a una lesión En el cerebelo Y lo que produciría Lo que veríamos Sería Una hipotonía O sea Disminución Del tono muscular Una incoordinación En los movimientos Movimientos descoordinados Y afectación Del equilibrio ¿Vale? Por ejemplo En la marcha Atásica Que es una marcha Descoordinada Y con falta De equilibrio Que te vas Como tambaleando ¿Vale? Y después La parálisis Mixta Tendría Síntomas De varias modalidades ¿Vale? De las anteriores ¿Vale? Según la extensión De la afectación Se clasifican En parálisis Unilateral Cuando solo Es un lado Del cuerpo O bilateral Si es los dos lados Del cuerpo Si están afectados Los dos lados Del cuerpo ¿Vale? La unilateral Puede ser Una monoplegia ¿Vale? Cuando afecta Mono Pues una sola Extremidad ¿Vale? O un brazo O una pierna ¿Vale? Y la hemiplegia Hemi De medio Cuerpo ¿Vale? Afecta La extremidad Superior E inferior De un Hemicuerpo O sea Brazo derecho Pierna derecha O brazo izquierdo Pierna izquierda ¿Vale? Y en cuanto Las bilaterales Estaría La diplegia Di Que hay afectación De las dos Extremidades Inferiores ¿Vale? Tetraparesia Aquí pone Parecia Plegia Es Parálisis Y parecia Es disminución De la movilidad ¿Vale? No sé por qué En tetra Pone solo parecia En lugar de poner Tetraplegia Porque también podría ser Diparesia Hemiparesia O monoparesia Pero bueno Lo he puesto así en el libro No sé por qué Pero bueno Plegia Parálisis Parecia Disminución de movilidad ¿Vale? Entonces En la tetraparesia O tetraplegia Estarían afectadas Las cuatro extremidades ¿Vale? Los dos brazos Y las dos piernas Y en la triparesia O triplegia Estaría Afectada Las extremidades Inferiores Y una sola Extremidad Superior ¿Vale? Tri De tres ¿Vale? Esto es fácil Porque sabiendo Lo que significa Cada palabra Se saca La definición ¿Vale? Después La clasificación Según la gravedad De la afectación Tenemos la clasificación Funcional ¿Vale? Que se refiere a cómo funciona El paciente a nivel motor Manual O de lenguaje Tenemos el grado cero Que es una funcionalidad Normal El grado uno Tiene anomalías ligeras Pero con posibilidad De corrección voluntaria Por lo que no se altera La función Después El grado dos Hay anomalías evidentes Pero que no impiden La función El grado tres Ya tiene Una función limitada Como por ejemplo Mayor la antitud O cansancio Y el grado cuatro Es cuando la función Es imposible O sea que no hay marcha O no hay lenguaje ¿Vale? Que sería el más grave El cero sería el normal El cuatro el más grave Y después La gravedad Según la función La afectación De la función motora gruesa ¿Vale? Sería nivel uno El paciente tiene una marcha Sin restricciones Pueden dar de forma normal En el grado dos Tiene una marcha Sin ayudas Pero con limitaciones espaciales ¿Vale? En el grado tres La marcha necesita Soportes O ortesis ¿Vale? Necesita una férula O una silla de ruedas O Crosotas En castellano Muletas ¿Vale? El nivel cuatro Tiene una movilidad Independiente Bastante limitada Y el nivel cinco Que sería el más grave Es cuando es totalmente Dependiente Para el desplazamiento ¿Vale? Vale, pues esta sería Toda la La clasificación Que es la tabla La tabla seis uno ¿Vale? Después el recuadro seis uno Que os habla De prematuridad Y crecimiento Intraturino Intraturino retardado ¿Vale? Que ya hablamos un poquito O al menos lo mencionamos En el tema de prematuridad Y aquí os habla Con más Con más concreción Del crecimiento Intraturino retardado ¿Vale? Recuerda que el crecimiento Intraturino retardado Es un crecimiento fetal Por debajo de lo esperado ¿Vale? Y es un concepto Dinámico No es estático Es dinámico Implica Disminución En la velocidad Del crecimiento ¿Vale? Con independencia De que tenga O no Bajo peso Al nacer ¿Vale? O sea Crecimiento Intraturino retardado Disminución De la velocidad Del crecimiento Con independencia Del peso Al nacer ¿Vale? Aún así La mayoría presenta Al nacer Un peso Por debajo Del percentil 10 ¿Vale? Pero si hubiera Un peso Al nacer normal También podría haber Habido Un crecimiento Intraturino retardado ¿Vale? Consecuencias agudas De este crecimiento Retardado Pues puede haber Una asfixia Perinatal ¿Vale? O descompensaciones Orgánicas O metabólicas ¿Vale? Y hay que distinguirlo Del bajo peso Para la edad gestacional Que se mencionó En el capítulo De prematuridad Que este sí Que es un concepto Estático A diferencia Del crecimiento Retardado Y se refiere A tener Un peso O una talla Al nacer En el momento De nacimiento Igual o inferior A dos desviaciones Estándal Por debajo De la media Poblacional ¿Vale? O sea Dos o más desviaciones Por debajo De la media Poblacional Bajo peso Paladaje Estacional Concepto Estático Crecimiento Retardado Concepto Dinámico ¿Vale? Importante la distinción Porque lo pueden Preguntar En el examen ¿Vale? Después Hay dos tipos De crecimiento Entre atorino Retardado El simétrico Y el asimétrico ¿Vale? En el simétrico Se afecta por igual El peso La longitud Y la circunferencia Craneal ¿Vale? Al nacer Bueno Al nacimiento Siempre Supongo que Sabéis O suena Se mira el peso Del bebé La longitud Y el perímetro Craneal ¿Vale? La circunferencia Craneal En el retraso Simétrico Están afectadas Las tres cosas ¿Vale? Las casos Pueden ser Genéticas Por infecciones Víricas Congénitas Errores de metabolismo O exposición A fármacos Mientras que El crecimiento Retardado Asimétrico En este caso El crecimiento Del feto Es normal Hasta que La tasa De crecimiento Excede La provisión De nutrientes ¿Vale? O sea No hay Los nutrientes Suficientes Las cosas Puede ser Por una mala Nutrición De la madre Una alteración En la función Útero-placentaria Por preclansia ¿Vale? La preclansia Es un aumento De la tensión arterial En la madre Debido a Defectos En la placenta ¿Vale? Y también Se produce Aumento de proteínas En la orina ¿Vale? Si esto pasa A eclansia ¿Vale? Ya es una situación Grave para la madre ¿Vale? Puede haber Alteraciones Renales Hepáticas O cerebrales Con convulsiones O incluso muerte ¿Vale? Es una Es una urgencia médica La preclansia Y se soluciona Induciendo el parto ¿Vale? Pues también puede ser Por una hipertensión Materna Normal O diabetes Y cuando hay un crecimiento Retardado Asimétrico Empieza A haber la alteración En la ganancia De peso Después pasa A la menor longitud Y si la afectación Es grave También se afecta El perímetro craneal ¿Vale? Entonces en la simétrica Se afecta por igual El peso La longitud Y el perímetro craneal En la simétrica Primero se afecta El peso Después la longitud Y si es más Ya muy grave Se afecta El perímetro craneal ¿Vale? ¿Vale? Sin superar Una desviación Estándar A mayor gravedad Menor cociente intelectual Después también se ha visto Alteraciones en el lenguaje Alteraciones en la autorregulación Como hiperactividad O ansiedad Y después también Un peor rendimiento escolar Y en la adquisición De aprendizajes escolares básicos ¿Vale? Pues estudios más Pormenorizados Se muestra Un menor CI verbal Con mayores dificultades En comprensión Y un vocabulario inferior Después Una menor velocidad De procesamiento Inatención Y empleo De mayor tiempo En tareas De exploración visual Una pobre capacidad De organización Perceptiva Peor memoria De trabajo Y memoria visual Tanto a corto Como a largo plazo ¿Vale? Pero algunos estudios Sugieren Que las variables Las variables Sociodemográficas Son predictores tempranos Más importantes De la inteligencia infantil Que los factores obstétricos ¿Vale? Eso Eso os pone Ahí lo dejo Pero bueno No No lo sé Para mí los factores obstétricos Serían más importantes Pero bueno Algunos estudios Dicen lo contrario Después pasamos ya Al recuadro 6-2 ¿Vale? Porque este recuadro 6-1 Habla de crecimiento Intraturino No habla de De parálisis Pero bueno No sé qué hace En este tema Pero bueno El recuadro 6-2 Sí que ya habla De parálisis Tras una hemorragia Intraventricular ¿Vale? Que es una de las causas Más habituales ¿Vale? Bueno La parálisis cerebral infantil Resulta de la alteración cerebral Como hemos dicho antes Y puede ser debido a causas Prenatales O sea antes de nacimiento Perinatales Alrededor de nacimiento Y posnatales Ya después de nacimiento Y entre las causas Destacan Lesiones hipopsico-isquémicas O sea Debido a un déficit de oxígeno O déficit de riego sanguíneo Una hemorragia Intraventricular O periventricular Como ahora veremos También puede ser Por defectos tempranos En la migración neuronal ¿Vale? Que las neuronas No migren Al sitio donde toca Malformaciones cerebrovasculares Y que veo que Que provoca dificultades De riego sanguíneo Y también infecciones Intratorinas Y el sistema nervioso central ¿Vale? Como hemos dicho antes La asfixia En el momento del parto Solo supone del 10 al 14% De casos ¿Vale? Los factores congénitos Son los más frecuentes Entre el 50% La mitad de los casos Se dan en nacimientos pretérminos ¿Vale? En prematuros Que hemos dicho Que es un factor de riesgo Y una de las causas Más habituales Es la hemorragia Intraventricular ¿Vale? Que ahora Que ahora veremos con detalle Que también habíamos visto En capítulos anteriores ¿Vale? La hemorragia Intraventricular Es la variedad Más común De hemorragia Intracranial En el recién nacido ¿Vale? Y es característica De la prematuridad ¿Vale? Se da en prematuros ¿Vale? Esta hemorragia Se origina En la matriz germinal ¿Vale? En la matriz germinal Es Bueno, en este dibujo No se ve mucho Pero bueno Es en Está el color violeta El verde Pues en medio Está el color amarillo Que esto es la matriz germinal ¿Vale? Está situada Dentro de los ventrículos laterales Cerca de la cabeza Del núcleo caudado ¿Vale? El núcleo caudado Sería Lo que está En verde La matriz germina Está formada Por células precursoras Que después Se convertirán En neuronas Durante la semana 10-20 De gestación Y durante el tercer trimestre Dará lugar A astrocitos Y oligodendrocitos ¿Vale? Que son células gliales Que hacen función De sostén Y los oligodendrocitos También Fabrican la mielina ¿Vale? Que recubriera Las fibras nerviosas Esta zona La matriz germinal Es una zona Muy vulnerable Porque está inmersa En canales vasculares Inmaduros Que tienen paredes Muy finas ¿Vale? Entonces Como tienen paredes Muy finas Hay más riesgo De ese Que se produzca Una hemorragia ¿Vale? Perdonad ¿Vale? Entonces Cuando hay una alteración Respiratoria O una subida De la presión arterial Se provoca El sangrado En esta matriz germinal ¿Vale? La sangre se extiende A los ventrículos laterales Porque la matriz Está dentro de los ventrículos Y sobre todo Se acumula En las astas occipitales Y fosa posterior De los ventrículos Y en el 15% De los casos La sangre Llega a la sustancia Blanca Periventricular Que hay alrededor De los ventrículos Bien por extravasación O sea que pasa Desde el ventrículo Sale hacia afuera O bien por un infarto Hemorrágico En el propio parenquima Periventricular ¿Vale? Infarto hemorrágico Es Pues hay infarto Isquémico Que es déficit de riego O infarto hemorrágico Porque hay una hemorrágica ¿Vale? ¿Vale? Clasificación de la hemorrágia Intraventricular Grado 1 Sería un sangrado Localizado solo En la matriz germinal Y hay buena evolución ¿Vale? Grado 2 El sangrado Es intraventricular Ocupa el ventrículo Ocupa el 10-50% Del espacio del ventrículo En este caso Habría Un 25% de riesgo De hidrocefalia ¿Vale? Aumento del líquido En los ventrículos Y el 69% de probabilidad De parálisis cerebral infantil ¿Vale? Que ya es un número Bastante importante En el caso del grado 3 El sangrado intraventricular Es mayor del 50% ¿Vale? Ocupa más del 50% Del ventrículo Por lo que el ventrículo Está distendido ¿Vale? Hay un riesgo De 78% De hidrocefalia Y probabilidad De parálisis cerebral 92% O sea ya Muy alto Y en el grado 4 Es cuando se asocia A hemorragia Intraparenquimatosa En la zona Periventricular ¿Vale? Hay un 100% De riesgo De hidrocefalia Y 100% De probabilidad De parálisis cerebral infantil ¿Vale? O sea que sería el caso Más grave ¿Vale? Vale Como hemos dicho La hemorragia intraventricular Destruye la matriz germinal Y puede alterar La sustancia blanca Periventricular Y puede tener repercusiones graves Como disminución drástica Del número De glía real Glía radiales Sobre las que migran Y organizan las neuronas ¿Vale? Recordar que las neuronas Cuando migran Lo hacen a través De las glías radiales En forma de radial Para llegar A formar la corteza Después también Habría disminución De oligodendrocitos Que son responsables De la formación De miolina Disminución Del grosor cortical Como consecuencia Y afectación de fibras De sustancia blanca Subcortical Y las conexiones Frontobasales Y talámicas ¿Vale? Y la gravedad De las consecuencias Depende De si la hemorragia Es unilateral O bilateral O sea solo de un lado O de los dos lados Del grado Que hemos visto ahora Y del momento De la gestación En la que se produce ¿Vale? Habitualmente se suele producir En el tercer trimestre ¿Vale? Pero cuanto Cuanto más pronto Se produce Más 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 consecuencias Porque todavía No está formado El cerebro ¿Vale? Después El recuadro 6-3 Os habla de Los hallazgos De neuroimagen ¿Vale? Os dice que Del 9 al 17% De casos De parálisis cerebral Se deban Malformaciones Estructurales Del cerebro ¿Vale? Y gran parte De estas alteraciones Se debe a fallos En la migración neuronal ¿Vale? Que hemos dicho antes Y pasan en advertidos En protocolos rutinarios ¿Vale? Si no se hace No hay neuroimagen Más específica En los protocolos rutinarios Pues se pasa Desapercibido Las alteraciones Cerebrales observadas Con más frecuencia En la neuroimagen Sería Anormalidades En sustancia blanca Y gris Ventrículo Megalia O sea Aumento del tamaño De los ventrículos Y atrofia ¿Vale? Disminución Del cerebro ¿Vale? De la sustancia cerebral Un hallado frecuente En la sustancia blanca Como hemos dicho Es la leucomalacia Periventricular O sea La necrosis De la zona Periventricular Que indica Como hemos dicho Una lesión Hipopsicoesquémica ¿Vale? Déficit de oxígeno Y de riego Y afecta A tratos de fibras Que rodean Los ventrículos laterales Y también se ha visto déficit En la formación Del cuerpo calloso Y en la ambialinización ¿Vale? Pues en la sustancia gris Aparecen afectados Sobre todo Los ganglios de la base El diencéfalo Especialmente El tálamo Y el cerebelo Y también se ha encontrado Sinos de hidrocefalia Bueno Como hemos dicho Que había posibilidad De hidrocefalia En las pruebas De neuroimagen Se ve ¿Vale? Se sospecha Que la mayor parte De estas alteraciones Cerebrales Se producen Durante el primer Periodo de gestación ¿Vale? Durante la Cuando hay la migración Neuronal ¿Vale? Después ya pasamos Al recuadro 6-4 ¿Vale? Que os habla De los reflejos Arcaicos O primarios ¿Vale? Son Reflejos Innatos O sea que tenemos Desde el nacimiento Todos lo tenemos Controlados por áreas Subcorticales ¿Vale? O sea que son Involuntarios Si fueran controlados Por áreas corticales Serían voluntarios Pero si es controlado Por áreas Subcorticales Son involuntarios ¿Vale? O sea son Automáticos Y desencadenados Por diversos estímulos La falta de reflejo O su persistencia Más allá De lo esperado Indican un trastorno Del sistema nervioso ¿Vale? O sea tanto El que no esté Como el que esté Demasiado tiempo Indican un trastorno ¿Vale? Y son todos estos Que vamos a verlo Uno por uno Son muy fáciles Ya con el nombre Se puede saber Lo que es El reflejo De succión Es cuando un objeto Entra en contacto Con los labios Del recién nacido ¿Vale? Se produce La succión Fácil ¿No? Aparece ya Desde la etapa prenatal Desde los 7-8 meses De gestación Y disminuye A los 6 meses Coincidiendo Con la introducción De la cuchara En la alimentación ¿Vale? Después El reflejo Del moro O del abrazo Este es cuando Se produce Cuando O con un movimiento Brusco De la cabeza Y cuello Hacia atrás O sea Coge el bebé Por el cuello De las extremidades Lo dejas caer Pero después Agarrando Claro Lo dejas caer Sobre tu mano Claro No lo dejas caer En la superficie Y El bebé Lo que hace Es que Abre los brazos Y cierra ¿Vale? Como si hiciera Un abrazo ¿Vale? Al caer Hace este movimiento ¿Vale? Como veis en la foto Está presente Desde el nacimiento Y desaparece Sobre los 6 meses De vida ¿Vale? Después El reflejo pupilar ¿Vale? Consiste en Al aproximar el ojo A una fuente De iluminación Se produce la contracción De la pupila ¿Vale? Contracción es Disminución Del Perímetro ¿Vale? O también llamado Miosis Mientras que la dilatación Aumento Del perímetro Sería Midriasis ¿Vale? Y este reflejo No desaparece A no ser que tengamos Un trastorno O una lesión Del sistema nervioso Tiene que estar Durante toda la vida ¿Vale? Después Reflejo Deprensión O agarre Se refiere Que al ejercer Presión En la palma De la mano Esta se cierra ¿Vale? Si tú Coges la mano Del bebé Pues él Te la cerrará ¿Vale? Está presente Desde el nacimiento Y desaparece A los seis meses Cuando aparece La capacidad Voluntaria De coger Y soltar Objetos ¿Vale? Vale Después el reflejo De marcha automática Se refiere A movimientos Alternos De flexión Y extensión O sea Como si andaran De las extremidades Inferiores Al contactar Con una superficie Sólida ¿Vale? O sea Lo agarras Y contactas Los pies Con una superficie Y el bebé Hace como si estuviera andando ¿Vale? Muy gracioso Está presente Desde el nacimiento Y desaparece Sobre los tres meses ¿Vale? Después el reflejo Tónico cervical O de magnus ¿Vale? Que esto es Tendido Sobre la espalda El bebé La rotación lateral De la cabeza Provoca La extensión Del brazo Y de la pierna Del lado Hacia el que mira el bebé Con flexión De las extremidades Contrarias O sea El niño Sobre Sobre la espalda Si le rotas La cabeza Hacia la izquierda Por ejemplo Habrá extensión Del brazo Y pierna izquierda Mientras Que habrá flexión Del brazo Y pierna derecha ¿Vale? Y al contrario Si es rota Sobre la derecha Habrá extensión De brazo Y pierna derecha Perdón Y flexión De brazo Y pierna izquierda ¿Vale? Extensión Del mismo lado Flexión Del lado contrario Está presente Desde el nacimiento Y desaparece Entre los cuatro Y los seis meses ¿Vale? Pues el reflejo Plantar O de Babinski ¿Vale? Que se refiere A la estimulación De la superficie Plantar Provoca La extensión Y separación De los dedos Del pie ¿Vale? Como se muestra En esta imagen ¿Vale? En condiciones Normales Lo que habría Bueno Está presente Desde el nacimiento Y desaparece A los nueve Diez meses Cuando se aproxima En la marcha autónoma ¿Vale? Pues en adultos Si se produce Esta extensión Y separación De los dedos También es signo De alteración Y se dice Que tiene Babinski positivo ¿Vale? Si no hay alteración Al estimular La planta del pie Lo que se hace Es una flexión Y unión De los O sea Al contrario Flexión De los dedos Del pie ¿Vale? Vale Y por último Reflejo De puntos cardinales O de búsqueda Sería Que la estimular Con un objeto La zona peribucal O sea Alrededor De la boca El bebé Gira la cabeza Hacia la fuente De estimulación ¿Vale? Si hacemos así Pues girar hacia aquí Buscando Si hacemos así Girar hacia el otro lado ¿Vale? Está presente Desde el nacimiento Y desaparece Sobre los tres meses Vale Pues estos son Los reflejos Los reflejos Innatos ¿Vale? Por último El recuadro 6-5 Que es la neuropsicología De la parálisis Cerebral infantil ¿Vale? Dada la gran Heterogeneidad clínica Es difícil Hacer generalizaciones Sobre su relación Con el funcionamiento Cognitivo ¿Vale? Hay tanto La clínica Es distinta Según los grados Y la clasificación De parálisis Por lo que Hacer una generalización Es difícil Se ha visto Que en casos De tetraparesia Espástica O sea Afectación De las cuatro Extremidades En forma Espástica Con el aumento Del tono muscular Hay mayor Afectación Intelectual Después En casos De hemiparesia Espástica Afectación De medio Lado Del cuerpo Extremidad superior E inferior De medio Lado Espástica Con aumento Del tono Muscular El CI Suele ser Normal Después En diplegia Afectación De solo Las extremidades Inferiores Hay una mayor Correlación Entre la afectación Motora E intelectual ¿Vale? A mayor afectación Menos Mayor afectación Intelectual A mayor afectación Motora Mayor afectación Intelectual Y en la parálisis Extrapiramidal Que la parálisis Discinética ¿Vale? Con movimientos Involuntarios Hay afectación De habilidades Articulatorias Y motoras Que pueden subestimar El funcionamiento Cognitivo ¿Vale? Es muy aparatosa Porque hay movimientos Involuntarios Y cambios bruscos Del tono muscular ¿Vale? Y eso también Produce Dicultades Articulatorias Y motoras Y se puede Subestimar El funcionamiento Cognitivo ¿Vale? ¿Vale? Después Las lesiones difusas En los tratos De sustancia blanca Son responsables Del procesamiento Deficitario De la información Y las lesiones De sustancia blanca Anterior Ganglos basales Y el sistema Tanámico Producen Déficis atencionales Y en funciones Ejecutivas Entre ellas Alteración De la atención Tanto selectiva Como sostenida Difficultades En inhibición Que significa Dificultad Para desatender Estímulos Irrelevantes Y de tener Respuestas automáticas Que no Que no nos convienen Pues también Habría Perseveraciones Conductuales O verbales Más frecuentes Las verbales Disfrutades De autorregulación Que incluiría Impulsividad Bajo tolerancia A la espera Y a la frustración Y puede haber Problemas de conducta Una respuesta Paradójica A determinados Fármacos Como por ejemplo Los estimulantes Respuesta paradójica Es una respuesta Contraria A la esperada Y después también Disfrutades En regulación Afectiva Con respuestas Desproporcionadas Después se producen También déficits Visoperceptivos Y visoconstrutivos Que están asociados A una Leucomalacia Preventricular grave Con reducción De sustancia blanca Sobre todo En lóbulos Parietales Y occipitales Después lesiones Que comprometen La radiación óptica De ahí los déficits Visuales Lesiones Que producen Dilatación De estas occipitales De los ventrículos Laterales O adelgazamiento De la región Posterior Del cuerpo Calloso Después también Habría dificultades Perceptivas Como problemas En identificar objetos En posición Inusual Parcialmente Ocultos O con una Visibilidad no Óptima Esto estaría Alterado Y dificultades También constructivas Como por ejemplo La ejecución De tareas Como la de Cubos O rompecabezas O rompecabezas Vale Después Los estudios Sobre la afectación De lenguajes Son contradictorios Vale Los déficits Lingüísticos Serán Cuando la extensión De la lesión Es mayor Y afecta también Al cociente Intelectual Y habría Una escasa fluidez Verbal Pobre análisis Auditivo O dificultad En comprensión De conceptos abstractos Y también son frecuentes Los problemas De memoria Y trastornos De aprendizaje Como lectoescritura Y cálculo Pero en ocasión Estos problemas Son debidos Al mal procesamiento Perceptivo primario Vale Cuando hay Déficits Visuales Auditivos O somatosensoriales Vale Y ya como resumen O bueno El resumen Lo que no se ha hecho Hasta ahora Es la intervención Neuropsicológica Que tiene que ser siempre En atención temprana Sea cuanto antes Mejor Con el menor Potencial Desarrollo Del lenguaje Mejorar La autorregulación Y trabajar Las dificultades Visoperceptivas Y después Con la familia Como siempre Psicoeducación Sobre los problemas De conducta Y manejo De contingencias Y en la escuela Pues que haya Adaptaciones estructurales Y curriculares En caso necesario Y los apoyos Oportunos Vale Bueno Y este es el El capítulo De parálisis Cerebral infantil De parálisis Gracias.